Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias por acercaros hoy aquí a El Ciego, a este municipio formidable, como habéis podido comprobar. Estamos en una tierra estupenda, en una tierra próspera, en la Rioja Alavesa, reunidos la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi y el Grupo Parlamentario de los Socialistas Vascos Euskal Socialistac. Quiero saludar también a nuestra vizalenda Cari, Idoia Mendía, al consejero Iñaki Arriola, a Javier Hurtado, que dentro de un rato también nos acompañará, a nuestros concejales y, desde luego, a las personas que asisten a esta rueda de prensa a través de nuestras redes sociales. Hemos venido hasta aquí para celebrar esta jornada de trabajo cumpliendo un deseo, un deseo, el de reunir de vez en cuando a la dirección del partido fuera de las paredes de nuestra sede. Algo que, por otra parte, y fruto de nuestra intensa agenda, no lo podemos hacer tantas veces como nos gustaría. Por tanto, hoy es un día, digamos que doblemente feliz. Esta será la última reunión que esta Comisión Ejecutiva celebre en este año 2023. Pero hoy no estamos aquí con la voluntad de hacer un balance de lo que ha dado de sí este año. Ya habrá tiempo para que hagamos ese balance. Queremos mirar más allá y trabajar algunos de los asuntos relacionados con las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo año 2024. Estamos en una de las regiones más ricas e innovadoras de Euskadi, la Rioja-Alavesa, donde el sector primario, desde luego, tiene una importancia esencial, no solo en esta zona, en esta comarca, sino en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Donde el sector primario tiene esa importancia especial, sobre la que, desde luego, también los socialistas vascos debemos de reflexionar para garantizarle el mejor de los futuros. Este es un buen lugar, desde luego, para hablar de vino, indudablemente, pero también o precisamente por ello, de cohesión territorial, de economía respetuosa con el medioambiente, de la actividad agraria como garantía para fijar población, de prácticas saludables, de un turismo responsable. Debemos entender que no hay futuro sin un sector primario viable, económicamente, y capaz de responder a todas nuestras necesidades. Alimentar a las personas, protegerlas del cambio climático, actuar para frenar sus consecuencias, cuidar el medio natural, sostener y aumentar la población rural, son algunas de las funciones que sin duda cumple el sector primario y que lo convierten en un sector estrategico, alabez, que transversal. Gure osasuna babestu, kalitatezko elikagaiak bermatu, basamortutzea saiestu eta landamunduko despoblazioari aurre eginai dugu. Soriones, arabako eremu honetan, sektori berritzaile bat dugu. Gara iberrietara, egokitzen jakin duena eta sektorearen avanguardian kokatu dena. Baina, eraberean, gure erantzunkizuna eta gure ondarea babestea komenida. Ez dago etorkizunik, ez arabako errioxan, ez bestiñon, lehen sektore, errentagarri eta modernoaldabe. Nuestro programa vamos a abordar estas y otras cuestiones. Queremos garantizar que las producciones sean rentables, hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria que está asegurando el suministro de alimentos anuables y de calidad. Queremos avanzar en la incorporación de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrícolas, garantizar el relevo generacional y atraer a las personas jóvenes dándoles un buen futuro, un mejor futuro en estas zonas rurales. Estas son tareas que debe de afrontar el medio rural y sus habitantes, pero que los socialistas vamos a favorecer que puedan darse y que se desarrollen en las mejores condiciones, garantizando el respaldo y la colaboración de las instituciones. Un aspecto muy destacado de la jornada de hoy es el medioambiental. Nosotros estamos comprometidos con la transición ecológica para hacer frente a la amenaza del cambio climático. Estamos liderando las políticas climáticas en absolutamente todas las instituciones en las que estamos, los socialistas. En Europa, nuestra compañera Teresa Rivera está siendo clave, pero también estamos trabajando duro, muy convencidos de nuestro papel, por ejemplo, en las diputaciones forales. Y ahí está el trabajo de José Ignacio Asensio y su equipo en Guipúzcoa. Acabamos de ver cómo la vicepresidenta se remangaba para liderar a la comunidad internacional hacia un acuerdo que considero que es histórico en la Conferencia de Naciones Unidas en la COP. Hemos logrado dar un paso adelante, pero es un paso tímido y queremos más compromisos que estén a la altura del reto al que nos enfrentamos. Ahora es el momento del Parlamento Vasco. En breve va a comenzar el debate de las enmiendas de la Ley Vasca de Cambio Climático y los socialistas vamos a trabajar para que Euskadi se vuelva a poner a la cabeza de la lucha climática. Vamos a ser, como lo hemos ido siempre, exigentes. Queremos una ley que tenga como objetivo la descarbonización de nuestra economía para el 2045. Y tenemos que pasar la página de nuestra historia vinculada a los combustibles fósiles. Por eso vamos a trabajar por una ley que recoja el compromiso de las administraciones públicas de desvincularse de las inversiones en proyectos relacionados con los combustibles fósiles. Queremos el cierre definitivo de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, pero también queremos una ley enfocada a construir un futuro limpio y justo. Por eso queremos que esta ley recoja el compromiso de que todos los fondos que retornen de esa desinversión se destinen al impulso necesario, al desarrollo y al despliegue de energías renovables. ¿Qué falta nos hace? Ya sabéis que importamos un 70% de la energía que consumimos y solo un 16% de la energía producida en Euskadi procede de las renovables. Sorrotzak izan behar gara, sorrotzak izango gara eta dagoeneko iritsiden errealitate batekin komprometitu. Hainbat, amarkadetan hitz egin dugu klima aldaketaz, gure ekonomia eraldatzeko beharraz eta energia alternatibuen bilaketaz. Aitortu beharra dago, berandu iritsi garela, oso berandu iritsi garela, baina garaiz gabiltza orain dik gure esparruan erabaki, eraginkorrak hartzeko klima aldaketaren legearekin adibidez. Erabaki horietako bat, energia kutsatzaileen desinbertsi garen aldeko kompromiso bat da. Erregai fosilak behinbetiko amaitu behar dira. Sesaren itxierarekin eta energia berristagarriak sustatzera bideratu behar ditugu gure aleginak. Dito esto, y agradezien unha vez más la acogida que hemos tenido aquí, en este municipio del Ciego, en la Rioja Alavesa, estoy a vuestra entera disposición si hay alguna pregunta.